¿Qué significa la palabra Monda? En la región Caribe a meterme en la cultura de los autores de esta palabra. La palabra Monda es un adorno para las palabras del costeño, mi llave. Es como la palabra fa en inglés. Es como respirar. Son las partes del hombre. La palabra A reemplaza toda la tecnología del diccionario. El lenguaje coloquial que utiliza mucho la gente en la calle. Ajá, que esa Monda. O sea, si me preguntas así, te voy a contestar una vulgaridad. Bueno, estamos acá en Santa Marta. Hemos llegado y nos vamos a disponer a buscar el origen de esta palabra. Vamos a ver esta palabra hacia donde nos va a llevar. Mija, esa es la Monda. Mija. La palabra Monda tiene una serie de componentes y me gustaría abordarlo desde tres ópticas. La primera de ellas, la histórica. Resulta que cuando la colonización... Las prostitutas venían de Francia. Una puta francesa le dijo algo a un negro, utilizó esa expresión. Les miraban los dientes y el miembro. Y las europeas decían Mondiú cuando veían eso. Mondiú, que es una locución interlectiva, locución interlectiva, para expresar sentimientos, emociones. Resulta que en la República Francesa, las niñas de los pueblos se iban o bien a París, o bien a Marsella, o bien a Brest. Allá las niñas, algunas trabajaban de servicio doméstico y el resto se prostituían. Porque esa es la profesión más vieja del mundo. Ellas duraban en metrópolis hasta los 23, 24, 25 años. Hasta que llegaban a la edad de los 30, 32, 35. Se venían al Caribe continental y caían en los burdeles generales de Santa Marta, Ciénaga, Sevilla y Guacamaya. Concomitante con esa importación de prostitutas extranjeras. Pero lo que no sabían era que estas prostitutas no eran francesas, sino que eran polacas. La YUNAI trae a la región un personal jamaiquino para trabajar en las pintas de banano. Que eran los famosos Yumeca. Yumeca ese de la canción, pues, interpretada por Carlos Vive. Pero, en realidad, estos señores, los Yumeca, eran unos señores de descendencia africana. Generalmente los traían muy grandes, muy fuertes, para que pudieran llevar a cabo todos esos trabajos relacionados con las fincas de banano. Y los fines de semana esos señores se iban para el pueblo a tomarse sus tragos, a estar con las buenas chicas. El man se mamaba en ron todo el billete. Y cuando ellos llegaban allá, donde la buena chica que llegaba el momento del tour, que el hombre venía y bajaba sus pantalones y echaba al aire sus interiores, ella al ver esa hasta viril descomunal negra casi morada, con una vena inflada que llegaba a la cabeza, decía Y mondiú fue traducida paulativamente a mondá. En este caso puede ser uno solicitando, digamos, la protección de Dios, por un lado. O también puede ser, el otro significado es locución interyectiva, o sea, de exclamación para expresar o mostrar la sorpresa. La palabra mondá, entonces, ahí está asociada con dos conceptos. El primero, el de sorpresa, y el segundo, el de felicidad. Si usted los analiza, son dos conceptos totalmente diferentes a como lo expresamos hoy en día. Uy, mi amor, te voy a levantar a mondá esta noche, ¿viste? Cuentra que cule mondá con, pero que cule mondá con, mi ya. Aquí hay un poco de manes que somos la mondá. Kelina, acabo de salir, que aprote yo. Ajá, ¿qué es la mondá? ¿Te esperas que ya voy? Es un órgano peludo que se introduce por el culo. Ajá, que esa mondá. Ay, qué rico, papi, qué mondá sabrosa. Tenía rabia con mi esposo y le dije, ¿qué es la mondá? Y se me almohó un mondaquero. De igual manera, la palabra mondá viene de mundar, que significa pelar. Entonces, cuando ustedes saben que nosotros, los latinos, no somos circuncisos. Por lo tanto, el miembro en la caricia debe ser, debe pelarse. Y de ahí viene la palabra mondadiente, que no es que no se esté dando con la mondá en los dientes, sino que es el palillo que sirve para retirar todos aquellos desechos que quedan después de la comida en la dentadura, cuando no se tiene a mano un cepillo y una seda dental. ¿Por qué? Porque si nosotros nos vamos al diccionario de la lengua española, nosotros vamos a ver una serie de acepciones que tiene la palabra mondá. Vamos a leer a la letra. Mondá. Cresta que se llevaba a los sacrificios de seres, llena de pares. Especie de manga grande de la parroquia. Parroquia que los pueblos circunvecinos conducen a Talavera de la Reina en carro. También es la manga de los obispos. También mondá es un pueblo o municipio de España. ¿Y dónde está ese pueblo? Pueblo que se llama Mondá. Teniendo una definición más científica y un concepto histórico de la palabra, nos fuimos a la calle a preguntarle a la gente del común cuál es su percepción de la palabra mondá y eso fue lo que nos encontramos. Este, este es la mondá, la mondá, pero no sé una palabra acá del costeño y al estilo costeño porque usted sabe que nosotros costeños hablamos un poquito atravesado. La gente del interior es como más fina para hablar, más sofisticada, pero eso es chévere esa palabra. Cuento con Santa Marta, my name is Danny, I am from Santa Marta, the guy is Santa Marta, soy y es Santa Marta, mi nombre es Danny. Es como se le conoce vulgarmente al órgano reproductor masculino. Eso fue un alayo de genio, la poca. Significa el órgano masculino del hombre. Mondá, mondá como una vulgaridad, la mondá del burro. Es algo muy grande, tiene dos bolas, como de una pendejera. El diendro personal del barrio. Para nosotros la mondá es la mondá. Es un populismo aplicado al pene. Verga es otro término y también es popular. Lo que pasa es que mondá se ha hecho más popular y más conocido y más pronunciado. O sea, la palabra mondá no la busque 100 años atrás porque tú no la vas a encontrar. Esas son palabras, yo digo, que de la época de los 60, 60 y pico. Los señores, nueva para los cachacos. A nivel nacional es relativamente joven, pero aquí era de uso normal y público porque es que aquí se usa desde 1900. Es concomitante con finales de 1800 y algo, comienzo de 1900. Cuando llegan los jamaiquinos aquí. Y además porque nosotros somos caribes, porque nosotros somos costeños, porque nosotros no tenemos ese culto a la educación que tienen las personas del altiplano. Donde todo hay que decirlo bien, las palabras bien, porque uy que guache, uy que seba, uy como. La oigo en los extractos 4, 3, 2 y 1. Por ejemplo en el rodadero, gente que hay rodadero de Bavaria o zona de extractos 5, 6, no se escucha la palabra mondá. O sea, que es de la costa, pero es de los extractos bajos, no de los extractos hartos. A medida que tú ves la gente con un nivel educativo más alto, no la vas a escuchar. Ese francés es un hablador de mondá. Él es un hablador de mondá. ¿Y sabes por qué es un hablador de mondá? Porque ves al Club Santa Marta y escucha a los señores cuando están juzgando billar para que vean cuántas mondás echan. Oye a las señoras de la sociedad cuando están juzgando cartas para que vean el poco de mondás que echan. Si ustedes lo analizan, los costeños somos muy dados, la cultura caribe es muy dada a la onomatopeya. Cuando aquí hablan, la gente te habla con ruidos. Una persona te va a decir, mira, yo voy subiendo las escaleras, pum, 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 abrí la puerta y pan, la tiré. Sí, somos muy de ruidos, pero también somos altamente exagerados al hablar. No jodas, y esa vaina sí es buena, no jodas. Aquí alguien no te dice, me comí un pedazo grande de carne, sino me comí un cipote de tronco de pedazo de carne. Eso es malo. No, 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 no. ¿Cómo no va a ser malo si eso vale un tercio de tirita de mondá de peladito? Es decir, yo no estuve en una fiesta, estuve en tremendos cipotes de tronco de fiesta. Y entonces las personas rematan con esa fiesta es la mondá. Y la expresión, fíjate, la onomatopeya, es la que le da fuerza a la palabra. La mondá no es una vulgaridad en sí. La mondá se utiliza para indicar varias cosas. La mondá puede ser desde una cosa, un estado de ánimo, un lugar. Si no nos gusta algo, eso es mondá. Si la mujer está brava, eso es mondá. Todo tiene que ver con la mondá. Aquí nosotros somos la mondá. Hay más que a mondá. También refiriéndose al sexo. Como una mujer bella, ya elegante, chévere, sensual. Para otras cosas voy yo para ir, tiba. Yo a esa vieja le di una mondaquera. Uy, qué mondá tan grande, cuando vemos algo inmenso. Y qué sorprende. Mira, según que es esa mondá, dice que usted lo ve. Oye, para esa mondá. Si llueve, qué mondá. Oye, papá, ¿cuál es la mondá tuya? Ajá. Ey, tú eres la mondá. Se me hagan la mondá, es un mangue firme. Es la pingelada. El pene sí es una palabra bastante mala, pero mondá no. Que oye, que tú, Karen Mondá. Karen Mondá es alguien que tiene dos bolas en los ojos y una nariz larga. Tiene la cara sexy. Actualmente a mí siempre me han dicho, no, pero es que esa es una vulgaridad y eso es muy feo escuchárselo a una persona. Y más a una mujer. O sea, y vuelven al tema del machismo y que la mujer no puede decir cosas y que el hombre sí dice. Vale. A mí me impresiona ver a chicas diciendo a la otra, ¿qué es tu mondá? O sea, dos chicas, una chica diciendo a la otra chica cuál es tu mondá. Sí, cuando, pues, obviamente, bueno, no sé, de pronto la tengan. Normalmente se usa más en los balones, porque las niñas son más recatadas. Pero si entre las migas, oye, Karen Mondá, ¿qué? Por eso uno se cohibe de decir la palabra delante de la mamá o delante del papá. Una cosa es del pretil para allá y otra cosa es del pretil para acá. Yo, que soy una persona que tiene la boca sucia, porque la digo todas y de todos los calibres. Yo no decía malas palabras en mi casa. Y si uno decía esa palabra en la casa, uno se llevaba el garnatón. Cúrelo. Pero también si decía uno, no joda. O si también si decía un eche, como se dice aquí tradicionalmente. Porque a uno lo enseñaron desde el peladito que la casa se respeta. ¿Sabes qué es el pretil? El altico que tiene de la entrada de la puerta. Igual yo sé que si yo tengo a mis hijos, ellos van a decirlo en algún momento, si son costeños. ¿Por qué quién le corrige a un costeño eso? Nadie, yo no, al menos. Pero, como nosotras somos la mondá, nosotras sí tiramos un mondá. Chévere, la gente debe decir lo que siente y ya. Yo pienso que no hay que complicarse tanto la vida por decir X palabras. Nosotros muchas veces le ponemos demasiado color a las cosas. Ese fenómeno que nosotros tenemos aquí con la mondá, existe en todos y en cada uno de los idiomas y en todas y en cada una de las regiones. Creo que es bastante normal. Lo he visto mucho con muchos idiomas o culturas diferentes. En cada país siempre hay su moda. Nosotros no hemos inventado nada ni por ser caribe. Somos los dueños de lo bacano y del vacilo. Por decirlo así, lo que pasa es que aquí en Colombia Somos una nación de regiones que se desconocen. Y eso es verdad. ¿Por qué el paisa? Es como es el paisa porque el santandereano es como el sobrero, etcétera, 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 etcétera. En Bogotá, por ejemplo, que Bogotá ya no es interior, sino Bogotá, es Colombia. El cachaco, el cachaco, el sombrero, corbata y bastón, ya eso, eso se acabó. Porque lo hay que ignorar que es el idioma. El miembro masculino está en toda la cultura caribe. Y precisamente cuando aparece el conflicto, como un ente mediador, la palabra termina siendo también un ente mediador por la masculinidad propia. Entonces yo te digo, ¿qué es la mondada? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo es que? Ya el concepto cambia. Entonces ya yo acudo a la virilidad. Yo acudo a lo mío. Entonces yo le pregunto al otro, ¿cuál es tu mondada? ¿Qué es lo que te pasa? Que le estoy diciendo cuál es tu varonilidad. ¿Cuál es tu fuerza? Venga, yo también la tengo. ¿Qué sería de ti sin la mondada? Tú existirías sin la mondada. Entonces, ¿hay algo acaso más importante que la mondada? No, ¿hay algo acaso más importante que la mondada? ¿Tú sabes que se parece la mamá a la mondada? Que puede estar vieja, llevada, arrugada, enferma, vuelta a mierda, pero que uno revienta cielo y tierra para que no se muera. Hay un libro que se llama El Macho Alfa. Es un libro que habla de cómo los chimpancés, al agredirse, lo que están es diciendo yo soy más fuerte que tú. ¿Sí? Territorializan. Y nosotros en el Caribe territorializamos a través del lenguaje. Lo que pasa es que ahora, por el momento en que corre, por la vaina de los caribeños, por la vaina de los chéveres, por la vaina de la bacanidad, que está de moda ser bacán, se volvió de moda de nuevo ser bacán 30 años después. Porque la vida es un ciclo, la vida es una, como dijo Sábato, es una espiral. Todo vuelve y todo va ahí. Y se fue la moda de los choros en los años 70 y volvió la moda de los chorcitos. Antes, por ejemplo, cuando uno decía, es que algo es intenso, era porque era fuerte, maravilloso, bonito. Hoy en día intenso es el que jove, el que friega, el que molesta. Y fíjense que es la misma palabra, con los mismos acentos, con las mismas letras exactamente, con un significado que es casi la entesísima. Si nosotros hacemos un psicoanálisis de la cultura caribe, utilizando categorías de Simon Freud, nos encontraremos de que aquí hay una adoración a la masculinidad. Eso es un carácter eminentemente cultural. Y el hombre es entrenado para ser un seductor, para ser un mujeriego. Es idealizado en el folclor vallenato y en la estratosfera de nuestra cultura. Tener muchas mujeres es bueno para el hombre. Obviamente no para la mujer. Mira, yo estudié 7 años en Medellín y estudié 5 años en Bogotá. Yo hice mi doctorado en Bogotá. Y durante 11 años de mi vida me tocó soportarme la pregunta de si yo me acostaba con burras. Mira, yo en mi vida he estado con una burra, te lo juro. Entonces son estereotipos, son marcas. Son marcas socioculturales. Hay un estereotipo del costeño construido por nosotros mismos y reproducido por los medios masivos de comunicación. Humana es una caricatura de lo que es un costeño. Cuando escucho el término me acuerdo de mi esencia. ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? Porque lo hay que ignorar que es el idioma. El idioma es el inconsciente colectivo de un pueblo que evoluciona minuto a minuto y segundo a segundo según el usuario que tenga. Hay que hacer un proceso de quitar esa etiqueta porque no todos somos infieles, no todos somos falocéntricos, no todos somos incultos. Las palabras son imperecederas. Las palabras pertenecen a los tiempos. Cada tiempo va a usar esa palabra y cada tiempo va a denotar con ellas muchísimas cosas. La Bogotá, como hasta bien, llegó para quedarse. No creo que se vaya. Será uno de las diferentes acepciones que tiene la palabra. Así como de palabra passepartout que nos sirve para reemplazar todos aquellos términos que en el momento no nos vienen a la lengua. ¿Alguna otra inquietud sobre la bondad, sobre las bondadas o las bondadas? Mija, esta es la bondad, mija, la bondad.